Habíamos dicho ayer que lo importante, lo importante es alimentar el alma, ¿no es cierto? ¿Dónde estábamos? ¿Qué está diciendo acá? Se me fue la hoja para cualquier parte. Acá dice el baigallo, acá dice el baigí, ¿cómo puede ser? Falta una hoja acá. Dijimos que tenemos que alimentar el alma, esto es la vida nuestra, alimentar el alma. Y que hablamos sobre el burro, sobre el caballo, muy bien. Y terminamos hablando sobre una madre que le hablaba al hijo sordomudo y que una persona, una persona no judía, se asombró mucho, sí. De ver esto, se convirtió. Nosotros tenemos que repetirnos una y otra vez que, ¿cuál es nuestra misión en el mundo? ¿A qué vinimos acá? La gran pregunta. Vinimos a alimentar el alma, a cumplir la voluntad del alma. Y esto es lo que nos va a hacer bien. El alma de este chico, que dijimos, pobrecito, este chico que no tenía sordomudo y que aparte no tenía inteligencia, este alma tenía satisfacción ahora con lo que recibía. A pesar de que su cuerpo y su inteligencia no podía, no podía entender, no podía aceptar, no podía disfrutar ni alegrarse con la alegría del alma. No le llega, no entiende, no entiende, no tiene la capacidad del cuerpo. Baruch Hashem que nos da a nosotros, nos da a nosotros un cuerpo sano. Y que nosotros podemos alegrarnos con la alegría del alma. Y cuanto más nosotros recibimos lo que es la Torá, las obligaciones que Hashem nos pone, pero para que para nuestro bien, más grande va a ser la alegría del alma y su satisfacción. Acá Shorjú creó el mundo de acuerdo a la Torá, como está escrito, que Hashem miró la Torá y creó el mundo. Entonces, también al hombre lo creó mirando la Torá. Quiere decir que todo lo que llena el alma está ya, ¿cómo se puede decir? La persona tiene características en su creación que nos piden vivir vida de Torá. ¿Por qué? Porque con la Torá fuimos creados. Y cuanto la persona más vive de acuerdo a la Torá, entonces más va a poder hacer que su interior se llene de satisfacción. Y exclusivamente la vida de la Torá le va a traer a la persona satisfacción, le va a traer una sensación de que hizo algo. Una sensación de plenitud, una de integridad. Yo siento que estoy haciendo, estoy haciendo que estoy haciendo esto. No estoy viendo un partido de dos que están jugando al tenis y que uno le ganó al otro y después el otro perdió y el otro se resbaló y el otro le hizo la Willy y no sé qué, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué me da? Me da pasar el tiempo, parar el tiempo, está bien, a veces uno necesita una distracción. Pero que eso no sea el Icar, que no sea lo principal. Lo principal es alimentar nuestro cuerpo, fue creado en base a la Torá. Y cuando nosotros cumplimos la Torá, estamos dándole a nuestro cuerpo su finalidad. ¿Para qué fue hecho? Y con seguridad no podemos sospechar que cumplir la Torá sea algo pesado. Si nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma fueron hechos para eso. Está preparado para eso. Cuando Eliezer, el siervo de Abraham, él vio a Rivka, él supo que era la mujer especial para el Sejaca. Dice el versículo Y él tomó, este hombre, o sea, Eliezer, él tomó un nesem, un arete, ¿no? Un collar. No, un collar. Los semidim son pulseras. Bueno, tomó las joyas, una pesaba Bacá y dos pulseras que se las puso en la mano, que eran 10 pesos de oro. Así trae la Torá en Bereshit. Explica Rashi, de acuerdo al Midrash, que Bacá viene a hablar sobre el peso de Israel. O sea, el peso del Nizam. Nizam era lo que se pone en la nariz, el arete que va en la nariz. Dice, esto es el peso de Israel. Bacá le gulguelot, cada uno, cada persona tiene un peso. Y dos semidim, dos pulseras, viene a señalar las dos tablas de la ley que estaban semudot, que estaban juntas. Y a Sarasab, y pesaban 10 oros, 10 medidas de oro. Está hablando de los 10 mandamientos. Y a Sarasab, no le dio las joyas, así porque sí, a Rivka. Cada cosa tenía un significado. Cada cosa nos viene a enseñar. También el tipo de joya y también el peso de la joya. Es posible explicar que estas dos joyas y sus pesos, viene a señalar que Rivka tenía tres cosas, las tres cosas con las que el mundo se mantiene. Torá, Abodá y Gemilut Hasadín. Así es el Pirqabot, que el mundo se mantiene con estas tres cosas. Con Torá, con el estudio de la Torá, la ocupación de la Torá, el servicio a Hashem, la Abodá, y hacer favores. El Nesem, el Nesem que va sobre la nariz, ¿no es cierto? Es un aro. Es un arete que iba sobre la nariz. En aquella época se ponían en la nariz un arete. ¿Para qué? Pone un arete así. ¿Para qué? Como le ponen al chancho. Como a los animales, sí. A la vaca también, sí. Le ponían un arete, era un adorno que la gente usaba. Ah, un adorno, está bien. Esto tiene que ver con el Gemilut Hasadín, con el favor. ¿Por qué? Porque esto y el Gemilut Hasadín es la columna de Abraham Avinu. Es la cualidad principal de Abraham Avinu. Y Rivka, nosotros ya, ella muestra que tiene la cualidad del favor. Cuando, cuando Eliezer le pide, dame un poco de agua, y ella le dice, te voy a dar agua para vos, para los camellos, para los sirvientes, para todo el mundo, a todos le voy a dar agua. Ella demostró que tenía Gemilut Hasadín. Bueno, ¿cómo se entiende que este arete, qué tiene que ver el arete con el Gemilut Hasadín, con el favor? Buena pregunta. Dice, esto se aclara en forma maravillosa en el libro Berriosef, sobre la Torah, de acuerdo a la explicación del Midrash, en la Perashat de Mor. Dice, Peri etz Adar, cuando habla de Letrov, ¿no es cierto? Peri etz Adar, el fruto hermoso del árbol, habla de Letrov. Esto es Israel. Así como el Letrov tiene Tam y tiene Reaj, el Letrov tiene gusto y tiene olor, también Israel tiene gusto y tiene olor. ¿Qué significa que tiene gusto y tiene olor? Tiene Torah y tiene Masinto Bin. Esto es lo que tiene Israel. Tiene Torah, esto es el gusto, y tiene olor, que son las buenas acciones. Entonces, ahora el gusto, ya sabemos, el gusto de la Torah y el olor son las buenas acciones. Entonces, ¿qué pasa? Masinto Bin y Gemiluz Casadín también son buenas acciones. Favor, son acciones de favor, son buenas acciones. Y si decimos que esto tiene que ver con el olor, entonces tiene que ver con el arete que va en la nariz. Sí, que en la nariz está para sentir el olor, no para poner aretes. Entonces, muy bien, hasta acá, eso. Ahora, tenemos la segunda columna. La segunda columna, Ischacabinu, es la columna del servicio Hashem. Y esto lo estudiamos del peso del arete. El peso del arete era beca. ¿Qué es beca? O vaca, o beca. Sí. Esto viene a señalar mitad. Está hablando de una mitad. Una mitad. Que beca es una mitad. Sí. Y entonces, habla de él, se relaciona con el Mahasita Shekel, con el medio Shekel, que era beca por gulgolet. Está escrito, está escrito, que era mitad por cabeza. Sí, mitad por cabeza. Ahora, tenemos que entender qué tiene que ver Mahasita Shekel con otros preceptos. ¿Por qué? Porque podemos decir que solamente, ¿qué es lo que quiere relacionar Eliezer? Hablando del Mahasita Shekel, ¿y qué tiene que ver con, estamos hablando de servicio Hashem? Servicio Hashem, son muchos preceptos. ¿No es cierto? Es posible que nosotros vamos a decir que la truma, la ofrenda, lo que se aporta con el Mahasita Shekel, con el medio Shekel, es para, exclusivamente, para comprar sacrificios para la gente. Los sacrificios del Sibur, los animales que tenía que traer la gente al Betamindash. Entonces, de ahí, vemos que esto es el servicio. El servicio Hashem se relaciona en el Betamindash con los sacrificios. Y esto corresponde a Yitzhak. Con respecto a las pulseras, nosotros ya vimos en el Midrash que las pulseras tienen que ver con la Torah, que es la columna de Jacob. Y acá tenemos una relación maravillosa que, con las tres columnas con las que el mundo se sostiene, y que son Abraham, Yitzhak y Jacob. Por favor, Torá, Abodá, y de Milus Kansalim. Y relacionado con Abraham, Yitzhak y Jacob. De acuerdo a la Torah, en la señal de la Torah, nosotros podemos profundizar un poco más. Acá, vamos a traer algo que, sobre el tema, algo que tiene que ver con lo que habló acá el Rab. Eliezer sabía que cuando Rivka vuelve a la casa de su padre, ahora está ahí en el campo, ¿no es cierto? Y él le da las pulseritas, le da todas las joyas, le da todo. Pero sabe que cuando vuelve a la casa del padre, ahora le van a patear en contra. No van a querer que vaya con Yitzhak. Yitzhak, entonces, Yitetakel B'atnagub B'enea Mishpajá. Él está pensando que hay quienes van a tratar de influenciar sobre ella, para que no se case, para que no se vaya con Yitzhak. Una de las cosas fundamentales que nosotros podemos, que pueden cambiar el dat, que pueden cambiar el pensamiento de la persona. Si Rivka ya pensaba que iba a ir con Eliezer, es la queja de Sará Abraham, Menaelim et Hayem al Piat Torah. Es que le van a decir, mira, querida, tú quieres irte a casar con Yitzhak, pero tenés que saber que el papá, Abraham, es un loco, es un fanático. Es religioso, ultraortodoxo. Me hallaré, qué sé yo. ¡Fanático, fanático! Mechugá, todo el día está pensando en la Yen. A mí que manda tus pensamientos. Claro, todo el día está pensando en la Yen, todo el día está loco con eso. Y tú no puedes hacer esto. Esto es un, son 613 preceptos, que son como cables que te atan, que atan la mano de la persona. Estamos atados por estos cables. Sí, son 613 cables que nos atan las manos y no nos dejan ir para atrás ni para adelante. Nuestros sabios dijeron... Yo no vivía más que atrás, no nos conectan. Nuestros sabios dijeron que antes de la entrega de la Torah, los pueblos, se le ofreció a todos los pueblos, recibir la Torah, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque a los árabes, los árabes preguntaron, ¿qué está escrito en la Torah? No vas a robar. Ah, no robás, no puedo. No vas a robar. Y nosotros hacemos todo el tiempo en el Tila y Adáim. Entonces, si hacemos todo el tiempo en el Tila y Adáim, entonces, ¿cómo hacemos? No podemos. Tenemos que robar. Al otro le dijo, no vas a matar, y nosotros vivimos matando. Y así, cada pueblo, cada pueblo tenía lo suyo. El único que aceptó la Torah fue Israel. ¿No es cierto? Y, entonces, ¿cómo vamos a poder hacer para cumplir la Torah que nos ata? Tal vez la verdad de estos cables, que hablamos de la misuot, son cables de amor. Esto es lo que nos dice el Rá. Son cables de amor que llevan a la persona por el camino de la satisfacción verdadera. Nosotros decimos en la tefilá, Asherenu, Dichosos, Matov Helkenu, Qué bueno es nuestra parte. Humana Im Goralenu, Qué agradable es nuestra suerte. ¿Por qué? Porque es al revés. Justamente, la persona que se ocupa de la Torah, es la persona libre en forma verdadera. No estamos atados a nada. Estamos libres. Servimos a Shem y no a las personas. La persona que se cree libre, está sirviendo a otra persona. ¿Y qué libertad tiene? Ninguna. Ninguna. Para poder mostrar la verdad, para poder mostrar esta verdad, Eliezer le da a Rivka dos pulseras, con que la forma recuerda dos pinches, que son los pinches que le clavaban a los presos en la cárcel. Parece que había presos que en la época de las épocas antiguas, como así que algunos los clavaban a las maderas, algunos los clavaban a las celdas, les clavaban la mano a la celda, para que no se escapen. Aparte de esto, aparte de las pulseras estas, el peso era algo pesado. Las pulseras eran algo pesado. Una mujer va a decir, una mujer tiene que llevar, tiene que llevar joyas. Y de repente la mujer, las joyas son pesadas. Y la mujer va a decir, uy, qué pesadas que son estas joyas, no puedo, se me cae la oreja. O tiene una pulsera acá, me pesa el cuello. Dice, a pesar de que las mujeres, esto sea pesado, pero qué pasa, cuanto más grande es el peso del oro, a la mujer no se les es pesado. Al contrario, si le dicen que esto es de oro, y esto es más pesado, más lo va a querer llevar, más belleza le va a dar, y más valor va a tener para ella, llevarlos. Entonces vemos acá, que lo que parece un cable que nos ata, lo que parece algo que nos pesa, en realidad es algo que nos regala belleza, nos regala esplendor, y nos hace la vida más agradable. Esta enseñanza que nos deja Eliezer, sobre que él le está enseñando a Rivka, y a todas las generaciones, que vienen después, esto nos dice que no vayamos, detrás de los engaños de Eliezer Hará, que es el, nuestro amigo, que nos quiere, solamente nuestro amado. Las personas que piensan, que el yugo de la Torah es pesado, y que me cuesta llevar esto, y que no me dejan la vida tranquila, tienen que saber que todo es al revés, lo correcto es al revés. Tal vez haya cables, pero son cables de oro, y los cables de oro no me molestan. Los 613 preceptos, no son cargas, Jalila, sino que son el gusto bueno de la vida, y es lo que nos alisa el camino, para una vida buena, para una vida de satisfacciones, en este mundo y en el mundo venidero. Por eso, por eso, para que nuestro camino por la Torah y los preceptos, sea un camino continuo, para que sea un camino que nos haga el bien, que nos haga agradable la vida, tenemos que saber que Hashem nos dio la Torah, y los preceptos, para hacernos el bien durante toda la vida, para que vivamos, para hacernos vivir en este día, así dice la Torah. Y qué linda que es nuestra herencia. Muy buena.